Para nosotros es un honor, un orgullo muy grande porque es la primera vez que este evento se realiza en el país y tener el privilegio de que se esté inaugurando acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto realmente nos llena de orgullo, de reconocimientos a todos los que están detrás de esta organización que moviliza a diferentes acuarelistas de todo el país y también del extranjero. Así que muy contentos, muy contentos de que hoy estemos dando apertura a este Festival Internacional de Acuarela y que sea un motivo más que a través del arte una a las personas, genere puentes y eso también es parte de nuestra querida Universidad Pública. Esto sumado a todas las expresiones artísticas que se desarrollan aquí en el propio campus, la semana pasada con el otoño polifónico, un abanico amplio de actividades. Sí, sí, justamente es poner en valor lo que significa el arte, la cultura, o sea, la articulación con las municipalidades, el municipio en el caso del otoño polifónico, el poder ser parte, el poder ser parte de esa, mostrar el arte, mostrar nuestra cultura y bueno, que de alguna manera motive a toda la ciudadanía a participar, nos llena realmente también de satisfacción y sí, se suman y reconocer también a todo el compromiso que pone toda la gente vinculada al Departamento de Arte y Cultura de nuestra Universidad, que realmente tienen una camiseta de arte y cultura muy valiosa. Entonces, el reconocimiento también a todos ellos que son artistas reconocidos y que siempre son embajadores de nuestra querida institución en diferentes puntos del país y por supuesto de la región. Precisamente es la inauguración del festival, es el acto inaugural y acá en el Aula Mayor se van a desarrollar las cinco demos del día inaugural con artistas de distintas nacionalidades, peruanos, brasileros y españoles. Así que en este hermoso espacio vamos a estar vivenciando el arte de estos grandes maestros de la acuárea. ¿Cómo se gestó la posibilidad de que la universidad sea sede de parte de las actividades? Obviamente la universidad tenía que estar presente, un baluarte de la cultura local y provincial, así que desde un primer momento, claramente, dependiendo de los recursos con los que cuenta la universidad, tuvimos todo el apoyo para que este festival se inaugurara hoy acá en la UNA. ¿Tendrá actividades en otros puntos de la ciudad? Sí, sí, en la Escuela de Bellas Artes Libro Piarini, ahí se desarrollan talleres, en el Hotel Amerian, otras demo y en el centro comercial, básicamente porque ya mañana y pasado tenemos el feriado de Pascuas y bueno, todo se traslada para el centro. Nos ponen muy contentos que esto ya esté en marcha, la respuesta de la gente, el interés, uno cuando empieza a organizar esto tiene muchas dudas, pero en realidad la gente se entusiasmó enseguida y bueno, se empezaron a sumar. Así que en realidad éramos muy poquitos los que empezamos a organizar esto y se dio sumando y se han sumado a las instituciones también para darnos el respaldo. ¿Y la importancia de poder contar con la presencia de artistas de distintos puntos, de distintos países? Sí, sí, en realidad la gente que viene acá a Río Cuarto es gente que ya tiene un cierto reconocimiento porque participa de este tipo de festivales en todas partes del mundo, así que están acostumbrados a viajar, están acostumbrados a llegar a una ciudad que no conocen y bueno, y tener que pintar también adelante gente, o sea, como que son muy profesionales, digamos, la gente que viene. ¿Hay muchos inscriptos para participar de las actividades? Sí, en realidad superó todas las expectativas, sí, sí, así que estamos ahí tratando de organizar lo más rápido posible, pero se ha inscripto gente para ver las demos, que son las demostraciones, ver pintar a alguien y después están los talleres donde la gente puede ir ya en una relación como más cercana con ese profesor que ha elegido y tomar un taller donde le puede ya explicar personalmente cuáles son algunas técnicas o dificultades que puede superar haciendo el taller ese.